Les traigo el resumen del séptimo capítulo de Dragon Ball Deima, donde por fin Goku se encuentra el tercer Tamagami y está listo para pelear por la tercera esfera del dragón. La historia arranca en el templo sagrado, donde Bulma descubre que su aparato está fallando por un problema de energía. La mala noticia es que necesita un mineral super raro que solo existe en el reino demoníaco y nada en la tierra le sirve. Aunque Vegeta confía ciegamente en que su esposa puede arreglarlo, ya saben, porque es una genio, esta vez está complicado. Picoro sugiere usar un sustituto terrestre, pero tomaría demasiado tiempo y al final deciden que no vale la pena. Esto pone de mal humor tanto a Vegeta como a Bulma, quien odia no poder resolver el problema. De repente, sorpresa, aparece una nave y de ella sale Hyvis, un mensajero enviado por el rey Kadan para recogerlos. Al principio todos se asustan pensando que es un enemigo, pero resulta ser amigable. Mientras tanto, en el reino demoníaco, Goku está muerto de hambre y le dan una comida especial super energética perfecta para emergencias. Aunque se pasa un poco y termina hasta las cejas de tanto comer. Con el grupo de Bulma, notan que Kibito se quedó en el templo pero no hay problema, ya que Hyvis es ahora su guía. Bulma queda fascinada con el GPS espacial de Hyvis. En eso, el rey Kadan llama para ver cómo va todo y les pide que le avisen si pasa algo raro. Por otro lado la princesa Pansy ve una patrulla, y antes de que se den cuenta, están rodeados. Aunque los malos no saben que Goku está con ellos, si no, ya habrían volado la nave en pedazos. Tienen que aterrizar para no perder su único medio de transporte, pero el supremo Kaiosama tiene un plan para esconder a Goku. La policía registra la nave y, ups, encuentran una de las granadas que usó Pansy, ya saben, cuando iba disfrazada. Aunque todos la defienden, la policía quiere interrogarla sí o sí. Al final no les queda de otra que pelear. Pansy, el supremo Kaiosama, Glorio y hasta Goku, que sale de su escondite cuando empiezan los balazos. Como era de esperarse, les dan una paliza a los guardias sin mucho esfuerzo. Resulta que su nave quedó hecha añicos, pero qué suerte. Porque encontraron un avión de la policía intacto y para mejor, es más moderno y rápido que el que traían. Todos están contentos y empiezan a mover sus cosas a la nueva nave. Pero ojo, Pansy no quiere subir. Se siente culpable porque fue por su collar que los encontraron. ¿Recuerdan que lo habían escaneado antes? Y ahora, después de la pelea, todos son fugitivos. Aquí viene lo interesante. El supremo Kaiosama examina el collar y descubre que está hecho con un metal especial de su raza, tan fuerte que hasta en el reino demoníaco lo consideran indestructible. Resulta que la hermana del supremo Kaiosama, Arinsu, fue quien creó estos collares durante el gobierno de Dabura. Pero como el supremo conoce la magia de su gente, logra destruirlo. Así libera a Pansy y de paso evita que la policía los pueda rastrear. Ah, y por cierto, sorpresa. Nos enteramos que el verdadero nombre del supremo Kaiosama es Nahare. Aunque Goku intenta llamarlo así, se le hace tan raro que mejor sigue diciéndole supremo Kaiosama como siempre. Durante el viaje, van súper rápido en el avión que tienen ahora porque es el doble de veloz que una nave normal. Y están casi llegando. Surge un problemilla porque no tienen el código para el Warp Sama, pero la hija del rey Kadan los salva consiguiendoles uno nuevo. Y las buenas noticias siguen. Sus amigos ya están en el tercer mundo del reino demoníaco. Pero Goku está tan emocionado por pelear con el Tamagami que no quiere esperarlos. Ya casi de noche, llegan frente al tercer Tamagami. Así le dicen en el tercer mundo demoníaco. El robot tiene la esfera del dragón justo en medio del pecho todo un guiño a Dragon Ball GT y sus dragones malignos, pero esta vez es oficial. Tienen que vencerlo para conseguir la esfera. Pero justo cuando pensábamos que comenzaría la gran batalla de la serie. Resulta que Goku huele algo delicioso y se distrae. Así que todos terminan yendo a una taberna cercana para que coma lo que quiera y calme su hambre. El supremo Kaiosama, picado por la curiosidad, pregunta si algún Majin se ha atrevido a pelear contra el Tamagami. El dueño del lugar les cuenta una historia de hace como 20 años. Un Majin valiente, o más bien terco, que no supo cuándo rendirse y, bueno, terminó pagándolo con su vida. Ya con el estómago lleno, Goku está listo para la acción, pero Pansy intenta frenarlo un momento. Después de oír la historia del dueño, está preocupada, y con razón. Les cuenta que hasta el mismísimo rey Dabura intentó vencerlo y no pudo. Imagínense, este Tamagami es más fuerte que un Super Saiyajin fase 2, así que no es juego. El Tamagami 3 recibe a Goku con un super grito que hace temblar todo el lugar. La cosa está clara. Goku va a necesitar sacar un as bajo la manga, ya sea usando el Super Saiyajin fase 3 o algún truco especial. Porque si ni Dabura pudo con él. La cosa está seria. Y ojo, que aunque no está confirmado, este debería ser el más fácil de derrotar de los 3 Tamagami. Los rumores dicen que más adelante vamos a ver regresar a los pendientes Potara para una fusión. Así concluye este capítulo lleno de acción, sorpresas y misterios por resolver. Sigue desbloqueando tu cerebro para alcanzar todo tu potencial. Somos Ultra Sabio 888, tu canal.